Hola, hola, amante del Open Soul. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Soul y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar a Secret o Secretos, traducida al español, una aplicación de código abierto que nos va a permitir manejar todo tipo de contraseñas para nuestras aplicaciones, sitios web visitados, entre otros. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu, Woodgit 2204.1 LTS. La página de este proyecto está en GitLab. Es parte de las aplicaciones referenciadas o sugeridas por el proyecto Genome. Aquí vemos que pertenece al proyecto Genome Circle y también al proyecto Please Don't Team. Es decir, no le hagas modificaciones, utiliza la librería Ada White GTK, etcétera, etcétera. Cuando ingresamos a su página, tenemos una primera captura. Cumple con el concepto de Genome, es decir, minimalista. Y nos dice que Secret es un manejador de contraseñas que se integra perfectamente con el escritorio Genome y provee una interfase sencilla y sin desorden para el manejo de una base de datos de contraseñas. Bien. Nos dice que se crea, puede crearse o importar datos que tengamos de la aplicación KeyPass. Bien. También podemos asignar colores, atributos adicionales. Podemos agregar anexos. Esta parte me parece chévere. A la base de datos encriptada. Podemos generar contraseñas fuertes criptográficamente. Cambiar la contraseña o KeyFile para nuestra base de datos. Buscar, entre otras características. Los algoritmos de inscripción que se utilizan. AES256. Bien. Tofish, 256. Chacha20256. Y también tiene unos algoritmos derivados. Es decir, soporta. Argon2, DBXD, KDBX4. Argon2, KDBX4. AES, KDF, KDBX3.1. Está en formato portable Flatpak. Así que si tu distro tiene soporte para Flatpak, lo vas a poder instalar sin ningún problema. Igual aquí vemos las instrucciones. También en caso dado te puedes descargar el código. Recuerda que es de código abierto. Así que si quieres ver cómo lo desarrollaron, si lo quieres auditar, lo puedes hacer. Y también, por supuesto, compilarlo. Bien. Vamos a buscarlo entonces. Vamos a minimizar. Abrimos la tienda de software. Bien. Y aquí vamos a buscar secret. Bien. Y bueno. Encontramos tres. Tres. Pero hay que tener en cuenta que esta no es. Bien. Esta, aunque se llama igual, al mirarla, vemos que es otra aplicación. Bien. Curiosamente, es una aplicación... Bueno, no dice cuándo fue creada. Bien. Así que no sabemos cuál fue primero. Pero bueno. La que nos interesa es esta. Que hay una que está en español y otra que no. Al menos la... El nombre, ¿no? Esta nos dice que está en formato flatpack. Es la que estamos buscando. Versión 7.0. Bien. Aquí hace referencia al gitlab. Y la siguiente está en formato snap. Pero una versión más vieja. La versión 6.5. Vamos a instalar entonces la que está en formato flatpack. Esta que está aquí. Le damos a instalar. Son 7.1 megas. Es bastante pequeñita. Así que no debe demorar nada. Y aquí ya está terminando de instalar. Ya terminó de instalar secretos. Bien. Cerramos la tienda. Y ya podemos buscar la aplicación. Aquí está. Secretos. Y aquí está. Bien. Nos dice securizar secretos. Almacene de forma segura sus contraseñas, notas y datos. Cree o importe un depósito seguro de keypass nuevo. Bien. Tenemos un botón de abrir. Tenemos un menú. Nuevo depósito. Preferencias. Vamos a ver las preferencias. Realmente no tiene, no, no tiene muchas preferencias. Bien. Una en general. O tres en general. Perdón. Ocultar la pantalla de primer inicio. Depósito seguro. Bien. Desbloquear. Contraseña. Longitud de la contraseña. Qué bueno. Miren. Nos dice que mínimo. Va a pedir 16 caracteres al generar una contraseña. Caracteres en mayúsculas. Caracteres en minúsculas. Le podemos habilitar que también incluya números. Y también que incluya caracteres especiales. Así queda mucho más compleja la contraseña, ¿no? Longitud de la frase de paso. Ocho caracteres. Separador. Un guión. Y en la parte de seguridad. Tiempo de espera para bloquear el depósito seguro. Esto me imagino que son segundos. O no. Esto deben ser minutos. Más bien. Vaciar el portapapeles. Limpiar el portapapeles. Basado en X segundos. Ahora me queda la duda si estos son 5 segundos o minutos. Vaciar documentos recientes. Bien. Para la parte de caché. Así que bueno. Vamos a crearnos uno nuevo. Vamos a decirle nuevo depósito. Nos pide una dirección donde la queremos almacenar. Bien. Vamos a poner... Vamos a crear una carpeta. Secret. Bien. Y... Que cree el archivo aquí adentro. Bien. Ahora nos dice... Proteja su depósito seguro. Con una contraseña. Archivo de claves. Compuesto. Ok. Una contraseña. Bien. Podemos generarla. Podemos verla. O podemos pasar al siguiente. Bien. Comprobación. Depósito creado. Ahora hay que desbloquearlo. Y aquí estamos. Bueno. Como lo acabamos de crear. Por supuesto no hay nada creado. Bien. Nos dice que hay un grupo vacío. Podemos agregar grupos con el botón más. Bien. Ahora tenemos un botoncito de búsqueda también. Un botoncito de modo de selección. Cambiaron las opciones. Ahora tenemos más opciones. De orden. Crear depósito. Abrir depósito. Configuración de depósito. Bien. Vamos a crearnos un grupo. Grupo nuevo. Vamos a decirle que... Por ejemplo. Páginas en USA. Bien. Esto que es. Editar en una ventana. Muy bien. Ok. ¿Y cómo guardo? Esta parte sí que no está. A ver. Ah bueno. Ya la creo de forma automática. Y aquí podemos editar. Podemos entrar. Estamos en ese grupo. Bien. Si ahora le damos más. Podemos decir una entrada nueva. Y aquí por ejemplo. Podemos decirle. Blog. Drymeca. Bien. URL. www.drymeca.com Ya tocaría colocarle un usuario y contraseña. Por ejemplo. Pepito. Aquí que nos dice. Copiar. Editar. En la contraseña. Podemos verla. Podemos copiar. Podemos generar. Vamos a ver la parte de generar. Bueno. En la parte de generar. Podemos generar una contraseña. O una frase de paso. La longitud. Podemos acortarla. O ponerla más larga. Bien. Los caracteres que se van a utilizar. Bien. Generar. Y ahí nos creó una contraseña. De mínimo 16 caracteres. Y le damos aquí a este botoncito. Nos muestra la contraseña. Bien. Y. Podemos asignarle colores. Vamos a decirle que este es rojo. Bien. Si nos vamos aquí. Ya tenemos. Ya tenemos esta contraseña. Bien. Copiar nombre de usuario. Copiar nombre de usuario. Password copiado. Bien. Y así podemos ir agregando grupos. Que nos van a quedar aquí. Y dentro de esos grupos. Contraseñas. O otros grupos. Ya cada cual. Lo organizará como quiere. Bien. Ya me comentarás. Si utilizas. Secret. Si ya la conocías. O si le vas a dar una oportunidad. Yo tengo un manejador de contraseñas. Que ya he mostrado anteriormente. Keepass XC. Pero esta. Se parece. Se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Me gusta el diseño. No se ve. Compleja de manejar. Así que. Se me hace una buena aplicación. Bien. Ya me comentarán. Si le van a dar una oportunidad o no. Muchas gracias. A la membresía del canal. Chao. Chao. Y nos vemos en internet. Y nos vemos en internet.